¡Hola invocadores! ¿Cómo están? Yo soy Raúl del Master. Yo soy Creador150, sean bienvenidos todos a esta nueva temporada de League of Legends. En esta etapa, el MSI finalmente ha llegado. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre todo el contenido exclusivo que vamos a estar viviendo y no olvides de estar súper atento a todos los videos que vamos a estar revelando cada semana. Así es Creador, y más ahora porque con este gran torneo llega también Trials 2019, otro tipo de competencia en la que los jugadores seremos los que marcaremos la diferencia. Tendremos que escoger una facción basada en nuestra manera de jugar y representarla para llevarla a la victoria junto con el resto de jugadores. Bueno, pues si estás listo para llenarte de gloria, aquí te lo vamos a resumir todo. Te vamos a explicar cómo participar y conseguir todos los premios exclusivos que puedes vivir en este Trials 2019. Toma nota, a partir del 2 de mayo vas a tener que mostrar tu verdadera cara, tus verdaderas ambiciones y descubrir al invocador que eres realmente para escoger de qué lado quieres pelear. Vas a tener que identificarte entre alguna de estas cuatro facciones, ya sea pertenecer a la Unión, al Consejo, a la Cuadrilla o a los Anónimos. Yo ya estoy preparado para arrancar la gloria con la Cuadrilla. ¿Y ustedes? Y te estarás preguntando ¿cómo elegir una facción? ¿Cómo saber a cuál pertenezco? Pues si eres de los que usan su conocimiento del juego, la conciencia y el análisis para estompear a tus oponentes, sin duda, perteneces al Consejo. Pero, si tú juegas en equipo, dominas tu ego y procuras mantener la armonía de tu equipo, tú debes ser parte de la Unión. Para los que son totalmente creativos, a los que les gusta saltarse las reglas y siempre sorprenden a su equipo experimentando cosas nuevas raras y alocadas, Malfi Tapé, en definitiva, perteneces a los Anónimos. Y por último tenemos a la Señora Cuadrilla, donde pertenecen todos los jugadores que en su modo de juego les gusta ir agresivamente, pero de una manera vividosa y siempre buscando saciar su sed de sangre. La Cuadrilla es el lugar adecuado para ellos. De hecho, no te preocupes, si aún no estás listo o no quieres elegir algo, puedes tomar un breve cuestionario que te va a encaminar al bando correcto. Cuéntanos cómo actúas sobre la presión del enemigo, cómo valoras a los aliados y qué clase de guerrero eres. Una vez que estás listo puedes recibir las misiones que debes completar con tu facción y aquí todo habrá comenzado. Durante alrededor de tres semanas, solo una de las cuatro facciones podrá alzarse a la cima y llevarse la gloria. El camino a la victoria depende de cuántas misiones puedan completar entre todos. No importa qué tan rápido lo hagan, sino cuántas logren alcanzar. Así es, cada misión le dará puntos a tu facción y se suma a una puntuación global, por lo que todos los jugadores de LoL del planeta participaremos durante este evento. ¿De qué clase de misiones estamos hablando, creo? De hecho, va a haber misiones Ruben que vas a poder completar tan solo jugando y algunas otras que vas a poder completar viendo el sitio de lolliesports.com que a la vez te va a dar un poco de esencia azul extra. Ah, esto es muy importante, ya que si ves las partidas de nuestro sitio web pero no estás logueado con tu cuenta de LoL, no servirá nada para completar las misiones, así que atento con eso. De hecho, mientras sigues los match puedes farmear esencia azul y completar misiones. No creo perderme realmente en solo game, toca farmearnos todo. MSI es el segundo torneo más importante del año de League of Legends y el más competitivo, porque tenemos solo un equipo representando a cada región. Además, el ganador le entregará a su región un cupo extra a la fase de grupos de World 2019. Ahora podrás apoyar a Izuru, seguir las partidas de Faker y descubrir si Doublelift por fin logra hacer un buen papel internacional. Y todo esto mientras apoyas a tu facción y ganas esencia azul. Los jugadores profesionales que participarán en el MSI también van a jugar un rol bastante importante, ya que vamos a conocer a qué facción pertenecen y así podrás ver de primera mano cómo es su estilo de juego. Quién sabe, tal vez descubras a tu nuevo ídolo. Al final, el próximo 28 de mayo, la facción con más puntos acumulados será la ganadora. Y de hecho, mientras más juegas, más ganas. Solo por haber escogido una facción recibirás un icono de invocador, pero completando misiones podrás conseguir un emote exclusivo de tu facción al terminar 5 misiones. Un nuevo efecto de remate al completar 12 misiones. Y por último, una genial animación de inicio solo para tu facción cuando llegues a la cantidad de 20 misiones. O sea, que si ganas haber sido parte de una victoria global en donde todos los jugadores de League of Legends habremos logrado este objetivo, wow. Esto quiere decir que vamos a demostrar qué estilo de juego es el más OP en todo el mundo. Y si aún quieres más, la facción ganadora recibirá un mod dorado exclusivo de su facción y una marca grabada directamente en las rocas de la grieta del invocador con la insignia que los representa. Ok, ok, ok. Todo muy bien, pero expliquemos con más detalle lo que tendremos disponible para gastar en la tienda durante el MSI y el Trials 2019 para que ven afilando sus habilidades. Correcto, no olvides que al completar misiones recibirás tokens del evento que más tarde podrás canjear por nuevos cromas, emotes, bordes y muchas cosas místicas más. Y si eres de esos que lo quieres todo, al comprar tu pase el evento tendrá un costo de 1650 RP y conseguiremos instantáneamente 200 tokens extra. Llévatelo ya, 4 ordes del evento y además la posibilidad de conseguir tokens adicionales por cada partida que juegues en la grieta o Aram. Esta es una oportunidad única para multiplicar tu RP y comprar botín exclusivo de MSI y artesanía Hextage. Ahora sí, echemos un vistazo a la tienda y veamos qué estará disponible para comprar con nuestros preciados tokens. Va a haber cromas dorados para los aspectos conquistador y retador, nuevos emotes, íconos de invocador, bordes, aspectos de sentinela y elementos de artesanía Hextage que sin duda alguna va a ser un festín para derrochar todos nuestros tokens. Así es invocadores, pues esto es todo lo que tienen que saber acerca del MSI y TREAL 2019. Así que no olviden convocar a sus compas para que elijan su facción y demuestren de una vez por todas de qué están hechos. Yo soy Robin Master y por lo pronto ya estoy juntando a mis secuestres místicos. Yo soy Creador150 y espero que aprovechen para conseguir todas las recompensas exclusivas de la temporada y que disfruten al máximo este torneo que realmente es para todos nosotros, donde se van a enfrentar las cuatro colosales facciones, pero solo una podrá cubrirse de gloria. ¿Serás tú? Cambio y fuera invocadores.